¡Suscríbete al canal! Me encantó conocer a la señora Patti, conocer su historia y saber quién es realmente la reina del pambazo, como persona, no como cocinera o como ella. ¿Tú relajada? A ver. ¿Sí? ¿Cómo así está? ¡No! ¿Estoy bonita o me faltó? ¿Sí? ¿O me faltó tantito? Ajá. A ver, tú dime. A ver, porque como que era eso, ¿no? A ver, tú dime. Yo te veo bien. ¿Sí? Sí. No, es que me faltaba eso. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al pambazo loco. Ya estoy lista, más que lista, preparada para comer. No me equivoqué para comer. No, es que sí, o sea, ya me los estoy aquí saboreando, estoy variando. No, porque si una garnacha se va a comer toda grasosa o de rápida, ¿no? Aquí cuidamos todos esos ingredientes, toda esa textura de doradito. Ay, qué rico se ve eso. Ay, ya estoy babeando. Sí, mira qué rico. Siempre se ha caracterizado como algo diferente, no una garnacha más del montón. El de arrachera, tibón, ribay, salmón, portobelo, tradicional que es papita con chorizo que no lo podemos descartar, ¿no? Les metemos el amor, la infundia, ¿verdad? Con amor y todo va a salir riquísimo. Aquí tienes que saber quemar. ¿Saberme quemar? ¿Ah, sí? Son parte del oficio. Me hago. Sigo viva. Hasta aquí mi reporte. Ay, me quemo. No manches, sí me quemé. No, pues es que sí, aquí sí hay que aprenderle. Nuestro pan es crocante, no es grasoso, no es aguado. Cuando tú lo muerdas, sientas y se crunch. ¿Quieres probar? Sí, sí quiero, sí quiero. Desde que lo agarras ya se va sintiendo, ¿eh? Ya se va sintiendo. Ajá, joder, a ver si no me quemo, ¿eh? Me ando quemando, ¿eh? Me ando quemando. ¿Es verdad lo que te digo? Ajá. Le faltó esa besita. No, no. Ay, qué bueno está. No, está bien así. Así me lo como. No manches. Y la salsa está... Aparte del amor, le metemos buen ingrediente. Metemos aceites finos, como aceite de ajonjolí, aceite de aguacate, aceite de hueso de uva. A mí me encanta mucho la de arándano con pistache. La de piñón con nuez. Son buenísimas. Almendra con ajo, esas son las más fuertes aquí en el negocio. Al probar el primer bocado, luego, luego sale ese toque, ¿no? Diferente. Te tardes unos 5 o 10 minutos más, pero vas a comer exquisito. Ya se me atoró. Ya quedó. Este, mira. Sí, es cierto. No tiene, no absorbe grasa. No absorbe nada de grasa. Ajá. Y ya está calentito. Sí, ¿no? Sí. Ay, no, qué nervio. Capaz de que los quiero y ya me corren. Además, solamente me cabe uno. Ah, ya sé. Ay, qué mencis. Era para las salsas. Acompáñenme ahora sí. Ajá. ¿Qué tal? Ya me puse las pilas. Ya me puse las pilas. No le hace falta nada. Ya no suelo hablar. ¿Qué comer? Oye, están bien buenos. O sea, de verdad no le hace falta nada. Uy, no, hombre. Y aquí voy a salir enamorada, ¿eh? Delirantes, la aventura se termina aquí y yo los invito a que vengan a probar los deliciosos pambazos de El Pambazo Loco. Y recuerden, darnos muchos, 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 muchos likes. Comentenme qué les pareció este video. ¿A dónde me van a llevar? Porque yo tengo muchas ganas de conocerlos. Y por qué no, los voy a invitar a comer garnachos. Así que escríbanme qué tal les pareció. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y, bueno, seguirnos en todos lados como Cocina Adherente. Y recuerden también que tiene que bajar la aplicación porque está buenísima. Así que el día de hoy estos pambazos los voy a colocar en la categoría de quesoso y también gourmet. Les voy a decir por qué gourmet. Porque aquí puedes encontrar los pambazos de lo que tú quieras, de portobelo, de tibón, de arrachera, así, de todos los guisos súper, súper gourmet. Y quesoso porque aquí tienen una combinación de quesos, que son lo máximo. Y bueno, recuerden que todos los jueves nos vemos en México lindo y qué rico. Y no olviden... La mato. Ok. Y no olviden que nos... No puede ser posible. Y no olviden que nos vemos todos los jueves con más delicias en México lindo y qué rico. Adiós. Y no olviden que nos vemos en el próximo vídeo.